Naciones Unidas hizo un urgente llamado al gobierno de Daniel Ortega para que cese la represión y libere a los opositores que permanecen bajo arresto. Estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación en los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y utilizando el sistema de justicia para este fin. Marta Hurtado, portavoz de la ONU, denunció que en Nicaragua 63 personas fueron detenidas arbitrariamente solo en el mes de mayo, y de ellas 55 fueron acusadas de conspiración contra el Estado. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica. Para Yarixa Mayrena, coordinadora de la organización Unión de Presas y Presos Políticos, en Nicaragua la situación se vuelve más compleja, pues ya no hay forma de acompañar a los ciudadanos que enfrentan juicios políticos. Lamentablemente no se están dejando ingresar a los organismos de derechos humanos para que documenten esta situación. Aunque el gobierno nicaragüense no se ha referido a este pronunciamiento de Naciones Unidas, el presidente Daniel Ortega ha acusado a este organismo de promover un golpe de Estado en el país. Si en Naciones Unidas el organismo no hace nada, porque se respeten los principios y las normas de Naciones Unidas, porque es un organismo que está ahí, nada más para gastar plata. Mientras, Naciones Unidas insiste en que el Estado debe solucionar la crisis a través del diálogo con los diferentes sectores. Donaldo Hernández, Voz de América.